Música Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el parque Six Flags. Significa seis banderas. Quindaka es la montaña rusa más alta y veloz del mundo. Se inauguró el 21 de mayo del 2005 aquí en Nueva Jersey, Jackson. Miren, miren esto. Música Dijeron, qué emocionante solo verlo. Ahora imagínense estar ahí. Tremendo. Música Ahorita seguro viene. Sí, porque cuando este se detiene, el otro lo despega. Música Ya, ya salió. Escuchaste el psss. Y ahorita lo suelta. Ahorita empieza a coger velocidad los propulsores y psss. Música 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 Está vacío. Música Ahí está subiendo. Miren. Ahí está subiendo. Va a subir hasta los 130 metros de altura. Y ahora va a bajar a una velocidad tremenda. Música Música Suspenso. Suspenso. ¡Ahí va! Música Música Vieron. Vieron a todos. Qué emocionante. Continuamos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!